Allí en el sur, ¿qué tal Adolfo? Muy buenos días para usted. ¿Qué tal? Buenos días Catalina, buenos días y a todos, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por el contacto, muy bien aquí. Queríamos preguntarle concretamente cuál es la situación del foco de incendio que se sigue propagando allí en el sur. Bueno, mira, te comento un poco la situación, se ha dividido en dos sectores, el lado del sur que pretende todo lo que es la ruta 146 en el departamento de San Rafael, la gente de Montecomán, de la base de Montecomán, ahí está manejando todo ese sector. Recién he estado hablando con la gente de ahí que está coordinando. Hay algunos sectores complicados porque, bueno, están muy cerca de la ruta. Ha pasado ya la ruta 146 al norte. La maquinaria de Vialidad realmente están haciendo un trabajo bastante grande, pero, bueno, lamentablemente el tiempo no lo podemos manejar, el estado del tiempo no lo podemos manejar y los vientos, bueno, son muy cambiantes. Es muy extremo la situación y en algunos momentos del día de ayer, bueno, las cuadrillas han tenido que salir de los incendios, bueno, para resguardar la vida de los brigadistas. En el día de anoche ha estado un poco más tranquilo, hay mucha maquinaria de Vialidad trabajando ahí en la zona haciendo cortafuegos ahí en lo que es el norte. Si bien, como te decía recién, el viento es muy cambiante, todavía no estaría controlado en el departamento de San Rafael. En lo que es la parte, ya la segunda parte, que es donde nosotros estamos trabajando con el intendente Walter Marcolini, codo a codo en un trabajo muy duro. También tenemos mucha maquinaria de Vialidad en el lugar. Ha venido algunas cuadrillas de La Pampa y de Córdoba, así que, bueno, estamos un poco más aliviados con el personal. Ayer se integraron dos aviones hidrantes más, así que estamos contando con cuatro aviones hidrantes. Y la zona canalviar se encuentra un poco más controlada que en el norte, así que podríamos decir ya que, bueno, que lo que sería Ruta 188 estaría controlada con guardia de ceniza, que esa es la preocupación que nosotros tenemos, que no supere la Ruta 188 hacia el sur, que ahí no tenemos ningún incendio. Y, bueno, eso es el objetivo de tratar de cerrar todos los focos que se encuentran para, bueno, para esperar que se queme solamente lo que está adentro, ¿no es cierto? Así que es una situación mucho más distinta que en el norte, lo que estamos viviendo acá en Alvear, pero con mucho trabajo, mucho recurso humano, mucha maquinaria privada y mucha maquinaria de vialidad provincial que, bueno, que se ha puesto coda a coda a trabajar con nosotros. ¿Qué hay del pronóstico del tiempo? Recién decías, por lo pronto no ha ayudado demasiado. ¿Hay mejores pronósticos para el resto de los días? El pronóstico del tiempo, la verdad que no es muy favorable para nosotros, sigue sin probabilidad de lluvias, vientos intensos del norte para el día de hoy, con ráfagas entre 25 y 30 kilómetros por hora. Así que, bueno, hay que tratar de contener todos los focos que tenemos antes que, bueno, que lleguen estas ráfagas al mediodía y pueda tener algún otro tipo de descontrol. Pero anoche, ya bajando un poco la temperatura y el viento había mermado bastante, estaba bastante controlada la situación en lo que es el departamento de General Alvear. Claro. La hipótesis en un momento fue causas naturales, ¿no? Producto de una tormenta eléctrica. ¿Se sigue manteniendo esta teoría? Sí, sí, sí. Sí, sí, es causa natural. Con la tormenta eléctrica que tuvimos el día viernes 30, a las 10 de la mañana, sobre la costa del río Diamante, hacia el sur. Es todo en el departamento de General Alvear, eso. Una tormenta que se originó cerca de las 10 de la mañana, con dirección oeste-este, que dejó esos 10 focos en principio que empezaron a trabajar en el departamento de acá de General Alvear. Y la sociedad que también se hace eco de la situación, seguramente alarmada y preocupada. Hay una campaña, la campaña del hielo, ¿no? Muchos que han llevado botellas con hielo, algunos freezers también para poder ayudar a los brigadistas, ¿no es así? Sí, la verdad que estamos todos involucrados en esto. La gente está colaborando mucho. La verdad que sí, que hay varios grupos de gente acá en el departamento que han hecho campañas de llevar hielo a la base de incendios. Montecomán lo tiene más organizado, porque es un pueblo más chico y ellos cuando tienen algún tipo de incendio ya están programados que tienen que llevar de hielo a los brigadistas a la base de incendios y ahí se distribuye. Nosotros no lo habíamos organizado nunca y la verdad que, bueno, que los freezers acá en la base están completos de hielo. La verdad que se está sobrepasando la cantidad y, bueno, estábamos tranquilos con el tema del agua y de lo que es el hielo para los brigadistas que están trabajando en el campo. Perfecto, Adolfo. Muchísimas gracias por este contacto. Seguramente lo vamos a repetir en los próximos días. Muy bien, gracias a usted. Que tenga buenos días. Hasta luego. Hasta luego.